En S-Radio, es la tarde de Díter, con Nieves López Gamonal. La historia de un amor que no fue nada, tú, y eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Bueno, la carta de presentación de un artista es su música, y más cuando un artista la hace suya. Y esta canción incondicional la hemos escuchado y nos ha emocionado mucho en boca de Luis Miguel, que creo que además es uno de sus ídolos, pero me emociona especialmente escucharla en boca de Tamara. Muy buenas tardes, Tamara. Buenas tardes. Y feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad. Oye, tengo aquí delante el disco que vienes a presentarnos, incondicional, un disco con 12 canciones, ahora nos hablarás de él, pero voy a leer, porque en el libreto que incluye el CD hay una dedicatoria de Juan Carlos Calderón, que es el hombre por excelencia, el compositor. Yo creo que uno de los grandes, sí. Uno de los grandes, además conocidos dentro y fuera de España. Y fijaos lo que le escribe Juan Carlos Calderón a Tamara de su puño y letra, y que está incluido en ese libreto que incluye el CD. Uno de los sueños de mi carrera es oír canciones mías cantadas por la voz más bella de España que es la tuya. Firmado, Juan Carlos Calderón. ¿Esto te da vértigo? En su día me dio muchísimo vértigo. Era una carta muy emotiva, porque viene de una invitación que yo le hice a Juan Carlos, porque yo tenía relación con él directa, para mi boda. Él no pudo venir, entonces mandó un regalo y mandó una carta escrita. Primero, antes de esas palabras, vienen frases un poco más íntimas, ¿no? Y luego ya viene ese final, que yo creo que es apoteósico para mí, ¿no? Y esa carta la tengo muy bien guardada conmigo, en mi habitación, en mi visita de noche. Y es algo muy especial y muy emotivo, ¿no? Además, agradecemos que hayas querido compartirla con todos nosotros y con todos tus fans. Hombre, yo creo que era el momento, lógicamente, al hacer este álbum incondicional, yo creo que era adecuado que esas palabras estuvieran dentro del álbum, porque yo creo que sobre todo el protagonista, aparte de ese rey yo, yo creo que es más Juan Carlos, ¿no? Bueno, me acompaña en el estudio Ana Borges, y entre las dos, estos 20 minutitos que nos quedan, vamos a tratar de saber un poquitito más de ti, un poquitito más de Tamara. Este disco, como decíamos, incluye 12 canciones, 12 canciones que son un homenaje a Juan Carlos Calderón. Y además, lleva una sorpresa añadida, porque entre estas 12 canciones, las dos últimas son canciones inéditas. Exactamente, son dos canciones especiales, porque yo se lo pedí con muchísimo cariño a Jacobo Calderón, que es el productor de este álbum, El Hijo, y yo le dije que necesitaba tener una canción de su padre, nueva para mí, que no haya visto la luz, se titula Era una vez, yo creo que es un tema maravilloso, y otra canción compuesta por Jacobo, que se titula Al contrario, y así también se ve un poco cómo continúa esa saga. Esta que estamos escuchando es Era una vez. Oye, ¿cuántas historias han versado sobre el amor y el desamor? ¿Qué sería de la música sin el amor? Hombre, yo creo que el amor, no la música solo, yo creo que el amor mueve el mundo, es lo que nos mueve a todos, ¿no? Es amor, amor incondicional, ¿no? Que tenemos hacia nuestros seres queridos, yo creo que eso es lo que nos mueve a todos, y la música es eso, es sentimientos, es sensaciones, es de piel, entonces el amor tiene que estar incluido. A mí me gusta mucho cantar el desamor, ¿eh? ¿Más que el amor? Sí, yo creo que ese es cuando el amor está más intenso, yo pienso, ¿no? Y yo creo que es cuando más tienes que interpretar, ¿no? La canción, yo creo que es mucho más denso, a mí me encanta, me fascina, ¿no? A mí también me gusta mucho más, además, escuchar el desamor, porque yo creo que lo sientes mucho más. Tamara, hemos dicho que este es un disco homenaje a Juan Carlos Calderón, pero no hemos dicho por qué, además hemos escuchado unas palabras de él hacia ti, a mí me gustaría saber qué palabras tendrías tú hacia él y por qué las has escogido a él para este homenaje. Infinitas, yo creo que además ha sido un álbum mágico, yo vengo, hace un año hice un disco muy bonito con el cantante de bolero Moncho, muy importante, porque a mí me fascinan los boleros, y tenía la idea, pues, de sacar un disco inédito, de, bueno, hacer otra cosa distinta, un poco más pop, cambiar un poco, ¿no? ¿Qué se va a hacer, no? Pero de repente me llega a mis manos este proyecto a través de Jacobo, entonces yo creo que fue todo algo mágico, volví a reencontrarme con esa carta casi a tiempo que no la veía, que no sabía dónde estaba, la volví a encontrar, o sea, todo fue un poco mágico, y es porque yo creo que realmente había un vínculo especial en todo, porque en mi infancia yo escuchaba todas esas canciones, o sea, tómame o déjame, Mosedades, mi madre era fanática de Mosedades, ahí descubrí a Juan Carlos Calderón, yo me hice muy fan de Luis Miguel, muy incondicional, escuchando la incondicional, o sea, todo tiene un vínculo, ¿no? Y de hecho, además, esa es la segunda vez que yo trabajo con Jacobo Calderón, o sea, todo tiene un motivo y un porqué, y tenía que salir este álbum al mercado, ¿no? Tú te has escuchado, pero vamos a dejarle que escuchen a los oyentes cómo suena ese tómame o déjame que popularizaron los Mosedades en boca de Tamara. No tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. A ti te fascina el bolero. Me encanta. ¿Por qué te sientes cómoda cantando bolero? ¿Por qué dices que saca lo mejor de ti? No hay ninguna razón específica. Desde niña ya me identificaba con este estilo. Yo soy una cantante melódica, dentro de lo melódico hay muchos estilos, muchas vertientes, con el que yo me siento más cómoda es con el bolero. No lo sé por qué. Yo creo que es con lo que más me identifico, con lo que yo creo que mejor interpreto, lo que mejor puedo expresar. Luego me encanta, por ejemplo, Ranchera, me fascina. Yo me encantaría hacer un álbum todo de mariachi, pero sería algo impresionante para mí. No sé, mil facetas. Ya he hecho canciones un poco más pop, baladas. Por ejemplo, este álbum es todo de baladas. Son baladas clásicas de toda la vida, pero las hemos actualizado. O sea que dentro de lo melódico hay muchas vertientes, pero el bolero yo creo que es como mi bebé mimado para mí. Oye, Tamara, ¿y supone un reto para ti cantar canciones que ya son conocidas en voces de otros artistas? Hombre, pues sí, es complicado, pero sobre todo, este es yo creo que mi cuarto o quinto álbum de los once que tengo, es mi cuarto o quinto álbum que yo he hecho de versiones, o homenaje, tributos. Y este es el más complicado, ha sido el más complicado para mí. Por eso mismo, porque había un vínculo más fuerte, ¿no? Y tiene que ver mucho con mi infancia y con mis influencias musicales, con lo que yo quería ser, ¿no? Entonces ha sido un poco más complicado. A la hora de escoger temas, no, pero a la hora de interpretar, de meter voz en el estudio, ahí vino un poco la complicación, ¿no? Al final me dejé llevar por lo que yo sentía y así se quedó, ¿no? A una madre, y además siendo madre de tres hijos, Nunca se le puede decir a qué hijo quieres más. Pero yo te pregunto, no, no, no. Yo te pregunto, de estas doce canciones, ¿qué canción te gusta más? Eso es más fácil, ¿eh? Es más fácil. Los hijos más complicados. Hay canciones que siempre son, pues, no que las quieras más, porque todas, porque para eso he hecho una selección, ¿no? de temas, pero si hay alguna más especial que me mueve un poco más, tómame o déjame, yo escucho a mi madre cantar esa canción y para mí, pues, es como si retrocediera en el tiempo, ¿no? Luego, incondicional, ese momento en el cual yo me hice muy fan de mi ídolo y como es la persona, bueno, el artista en el que me fijo, su carrera, su trayectoria, pues, también es especial, ¿no? Pero, sobre todo, tómame o déjame. Tómame o déjame la que eliges, fíjate. Y, además, habiéndole dicho a Calderón, resérvame dos canciones inéditas para que yo cante y que las estamos escuchando por primera vez. No, me encanta, me fascina, pero tómame o déjame es que tiene ese momento y yo soy una persona muy sentimental, muy hogareña. ¿Nostálgica? Muy nostálgica, muy hogareña, sobre todo. Me gusta mucho mi familia, me gusta mucho eso, esa estabilidad emocional, me encanta, ¿no?, tenerla. Y, entonces, me traslada a esos momentos y yo he tenido una infancia, creo que he tenido una infancia muy bonita, muy especial, muy para recordar, muy para siempre disfrutar y yo transmitir eso a mis hijos, ¿no? Entonces, esa canción me da todas esas sensaciones. ¿Y cómo compagina la Tamara artista con la Tamara madre, madre de tres hijos? Agotamiento, pero bien, aquí estamos. ¿Pero sientes que te has perdido algo de tus hijos? No, intento estar en casi todo. No, 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 eso sí que no. Hay momentos tan especiales. No he faltado jamás, nunca, ningún festival de mis hijos, jamás. A una reunión con algún profesor, jamás. He visto caminar a mis niños, a todos. A la mayor, su primer diente he estado yo. Todo, intento estar todo, cada vez que lo tengo que llevar al pediatra, soy yo quien lo lleva, con mi marido, vamos los dos juntos siempre, pero tengo que estar yo. O sea, es una madre muy... Que me gusta estar pendiente, estar encima, cuando yo llego a casa, los baños yo, yo cocino, yo voy a la compra para ver qué es lo que compro. Luego tengo una chica, lógicamente, que me ayuda, porque no podría con todo, ¿no? Pero estoy, estoy. ¿Cómo es un día cualquiera en la vida de Tamara? Muy ajetreado, ajetreado, perdón, igual que cuando estoy trabajando. Pues yo creo que es un día normal que cualquier mujer del mundo, ¿no? que es madre y a la vez tiene su profesión, ¿no? Es, me levanto por la mañana, he visto a mis niños, los llevo al colegio, los llevo el marido, los llevo yo, igual, a veces nos turnamos, pues hago una vida normal, tengo un bebé pequeñito, estoy pendiente de, 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 de esa bebé, voy a darle un paseo, hago compra, cocino, llevo a mis niños a sus, a sus actividades extraescolares, estoy en casa, veo películas, dibujos porque me fanzina, Disney, por ejemplo, yo soy una profa de Disney. Oye, porque ya pesó Pocahontas. aparte de eso, pero mi película favorita es La Sirenita, ¿no? Pocahontas, así que imagínate, son todas mis partes. Entonces, claro, yo creo que hago una vida normal, vamos al cine, o mis niños usan mucho McDonald's, ¿no? Es lo que todo el mundo, todos los nenes quieren, y yo estoy ahí, pues, para disfrutar con ellos, todos los nenes lo que se hacen grande, es muy rápido. Oye, Tamari, llevas muchos años en el mundo de la música. ¿15 años? Has ganado muchos galardones. ¿Nunca, nunca te has planteado dejarla, el mundo de la música, incluso en estos tiempos que corren, que está tan complicado para los artistas, pues, con la subida del IVA, también con las descargas ilegales, ¿nunca ha mermado eso tu estado de ánimo? No, eso no, eso no. Los galardones, a todos los artistas nos gusta, pero no lo importante. El galardón mayor de un artista es, que gracias a Dios llevo 15 años, y el público está ahí, que es el que importa. Yo creo que ese es mi mayor premio, ¿no? La gente que me admira y me quiere, por la música que hago, y sí que me he planteado mucho, es decir, estoy cansada, y no quiero seguir, pero no por otra situación. Y al final encuentras la fuerza para seguir adelante, ¿y qué es lo que te da esa fuerza para continuar? Mis niños me dan esa fuerza para seguir, tengo que seguir, y la música, la música es tan bonita. ¿Tus niños te piden que los cantes? Que no se merece que uno diga, pero sí, sí, a todos nos pasa, ¿eh? O sea, quien diga, no, yo no, eso es mentira. Y a todos, hay un día que te levantas y dices, no quiero ya nada más, pero eso es así, ¿no? Pero luego piensas, es que la música es tan hermosa, tan bonita, la gente te quiere tanto, la gente está ahí, que cómo vas a desaprovechar esa oportunidad, tanta gente que quiere estar en tu lugar y no tienen esa suerte o no han tenido esas facilidades y yo se las tengo, ¿cómo voy a ser tan desagradecida? No se puede ser tan desagradecida en la vida. Sabemos, porque todos lo recordamos, cómo fueron tus inicios en Menudas Estrellas. Imagínate que uno de tus hijos llega el momento de decirte eso de mamá quiero ser artista. ¿Cuál sería la respuesta de Tamara? Yo creo que sí, yo ya lo veo, ya tengo a la pequeña ahí que es un poco, un poco torbellino y pienso que la pequeña le gusta mucho, de ahí a que me diga mamá quiero dedicarme, no lo sé porque tiene 16 meses, pero bueno, antes de hablar ya canta, o sea que la cosa y baila, o sea que, de los tres, la pequeña, sí, yo creo que ella va a ser la que me va a decir mamá, mamá quiero esto, ¿no? encima lo está viviendo conmigo, está creciendo en este mundo, pues lo más seguro que le guste, seguramente, yo le diré que sí, que adelante, igual que me dijeron mis padres, sí, y hoy por hoy sigo teniendo su apoyo, yo no puedo hacer lo contrario, tengo que hacer lo que tiene que ser, que mis hijos sean felices haciendo lo que les gusta, ¿no? ¿te imaginabas tu vida cuando tenías 12 años y cuando entraste en ese concurso, ¿te imaginabas tu vida entonces como la que estás viviendo ahora? Me imaginaba que quería cantar, me imaginaba que yo iba a grabar discos, pero esos son sueños que todo el mundo tiene, todos los cantantes, ¿no? los he podido realizar, quería ser madre joven también, con esa data, con 12, 13, 14 años y yo quería ser madre joven y lo tenía claro, o sea que he podido realizar muchos sueños, por eso pienso que soy una afortunada, ¿no? Y tú siempre estás con proyectos en marcha, antes nos hablabas de ese proyecto pop asoltado ahí que nos hemos puesto Ana y yo aquí a ver, a ver, ¿qué es lo próximo? El próximo álbum que sacaré seguramente, vamos a esperar un poquito, primero tenemos que vender este, primero tenemos que vender este, tengo toda una gira por delante, que, bueno, puedo decir no, puedo decir no, es que a mí, a mí me da un poquito de mareo, porque fíjate, he visto el calendario que vas a tener ahora este año que está, que entra y creo que vas a tener bastante trabajo, el 1 de febrero estarás en Barcelona, el 6 en Bilbao, el 13 en Madrid, además en el Teatro Lara, el 15 en Elda, en Alicante, el 8 de marzo, Santander, te vas a Santander, el 29, paras por Sevilla, y el 4 de mayo, en Viladecans, en Barcelona, y entre medio, hay eventos privados, que no se pueden publicitar, o sea que sí, entrevistas, te vamos a ir molestando también los medios de comunicación, que no voy a parar, por eso creo que vamos a ver si puedo lograr terminar este, pero seguro que en la, digo año y medio, pero se lanzará al final con el próximo, ¿no? Eso es así. Y con este disco te van a ver también tus fans en América, donde creo que tienes un club de adeptos, fantástico. Vamos a intentar sacar ese tiempo y seguramente mínimo, mínimo, iremos un mes y sobre todo estaremos por México, seguramente. Porque yo creo que por México además es un país que sientes predilección. Yo es que es un país que adoro. ¿Por algún motivo especial? No lo sé, desde niña, no te puedo decir el por qué, pero ya con 6, 7 años mi madre decía pero ¿qué es lo que tienes? ¿Qué te pasa Tamara? Y era porque me fascinaba a todos los cantantes, todos mis ídolos casi dos son mexicanos y una de mis ídolos española era Rocío Dulcal, pero yo creo que lo que cantaba era mexicano, las rancheras, Ana Graviel, Juan Graviel, Luis Miguel, Cristian, Marco Antonio Solís, o sea, los Panchos, yo creo que todo va por ese camino, las de niña me fascinaban, su gastronomía me vuelve loca, el país en concreto, sus playas caribeñas, he estado en muchas ciudades de México, todo me vuelve loca, su gente, o sea, que es predilección, es como si en otra vida anterior yo creo que he sido de allí, ¿no? ¿Y tu marido comparte contigo esa predilección por México? Lo digo porque hoy a lo mejor podemos ver una Tamara instalada al otro lado del Atlántico. pero como es la vida que mi marido me lleva 11 años y uno de sus cantantes favoritos cuando él tenía pues 20 años, una cosa así, 18, 20 años era Luis Miguel y aparecí luego yo mucho más tarde en su vida y compartimos la misma música, ¿no? Esa música melódica, romántica, o sea que ahí... Pues Tamara ha sido un verdadero placer compartir contigo estos minutos de radio, solamente nos queda desearte, bueno, feliz Navidad como empezamos al principio, feliz Año Nuevo y desearte que el disco se venda como churros. ¿Y sabes qué es lo mejor? Ya sea, mucha salud a todos. Eso es. Mucho amor. Eso es. Mucho trabajo. Es importante hoy en día que a la gente le hace falta que le llegue ese regalo, a ver si los reyes traen mucho trabajo a todo el mundo que se necesita y que a los niños nunca les falten sus necesidades básicas. Pues que se cumplan tus deseos que además son los de todos. Más que vender tanto disco. Y esperamos que vuelvas a visitarnos pronto porque eso significa que tienes nuevos proyectos entre manos y que además los quieres compartir con los oyentes de Es la Tarde. Vuelvo a decirte, Tamara, que muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Un placer.